Creo que empezamos un proyecto de atención a población desplazada pensando que iba a ser de pronto por un lapso corto, dando respuesta a una directriz presidencial, dando respuesta a unos cambios, pero en este momento, de verdad, los 10 años que lleva PDE, ha sido un proyecto demostrar, es un proyecto donde se tiene una continuidad permanente con los artesanos que se trabajan. Se genera un proceso de más de 8 meses, porque es uno de los proyectos que inicia temprano, termina a final de año, pero pues ya tiene planeado su siguiente año y eso es de rescatar entre todos los proyectos que tenemos en la subgerencia. ¿Por qué? Porque nosotros debemos generar una continuidad con los trabajos de los artesanos y generamos esa confianza en ellos también. Generamos credibilidad como empresa. Los artesanos de APD son artesanos que han pasado por situaciones completamente inimaginables, pero son muy agradecidos. Son artesanos que ven el esfuerzo que hacemos nosotros también por estar en sus regiones, pero que nos demuestran con trabajo también. El resultado es obvio, se ven los productos que están sacando. Tuvimos muy buenas colecciones cuando yo estuve como coordinadora y ahora son excelentes colecciones las que se han sacado. Obviamente también tiene que ir de lado pues todas las directrices de gerencia, toda la parte de matriz de diseño. El reto más grande que hay ahorita es vincular a todos esos actores a unas estrategias productivas que vayan directamente encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. Sean víctimas, sean victimarios, sean víctimas de gobierno, o sea, todo lo que es cobijado bajo la ley de víctimas y todo lo que lleva a este proceso de paz. Hacia allá es donde tenemos que volcar no solo el proyecto de APD, sino toda la estrategia general de la empresa. Por eso es que hay una estrategia general que se llama artesanos tejedores de paz. Tenemos que dirigirnos todos enfocados hacia el mismo lado y es a restituir o hacia generar estrategias que de verdad busquen una mejora de las condiciones de vida. Pues todos sabemos que somos una entidad de economía mixta y que contratar para nosotros no es fácil. Tenemos que cumplir unos requisitos, tenemos que… y esas son las… ahí es donde está la oportunidad. Tenemos que buscarle salidas a esas… a esas contrataciones, a esas… a esos hitos pues que se nos presentan bloqueándonos para llegar a una… a una comunidad. El proyecto está muy bien concebido. Ha estado desde su… desde su inicio muy bien concebido y los cambios que ha tenido, las actualizaciones año a año van enfocados directamente a las necesidades y a lo que realmente se está viendo en la población. Entonces es de los proyectos que uno dice, mírelo desde su comienzo, mire su… su quehacer diario y mire sus resultados, si encuentra una trazabilidad perfecta. Miren. 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 Miren.